hola que tal amigos que siguen esta pagina paulito castallon tv yo soy doña paula y este es el segmento cocinando con doña paula hoy les enseñare a hacer algo muy muy very funny como hacer café desde mi humilde cocina que no es fina pero se cocina el café es algo delicioso que todo el mundo toma muchas personas toman el café delicioso es un paraíso pero hay muchas personas que no lo saben hacer si vos conoces una persona que no sabe hacer café etiquetala en este vídeo para que le de vergüenza pero para eso estoy yo para enseñarte a hacerlo imaginate que se te espalme un familiar y no puedan ni hacer el café para la vela ustedes saben que existen los capuchinos frappuccino pero hoy vamos a hacer cafeínos o sea café solamente comencemos primero hay que poner a hervir el agua yo lo pongo a hervir en esta jarra es jarra no jarra de las que usan en los matrimonios sino jarra jarra entonces la ponemos en el huevo una vez ya encendido si no tienen una jarra como esa pueden utilizarla la leche de su chihuine o si no pueden comprar cualquier porra en el mercado por eso no hay problema mientras el agua es sirviendo déjeme contarle un chiste de café ya pues ya que estamos haciendo café llega una señora a un lugar donde hacen café y venden café y le dice cuánto vale la taza de café vale 10 cordobas y le dice y el azucar no el azucar es gratis ah pues empaquenme 5 libros en el paso número 2 y es bien importante es que ustedes tienen que tener un colador como este miren que bonito este yo lo compre en ebay pero esto desgraciado te dieron como 30 euros mandármelo miren entonces para que ustedes eviten todo este atraso ustedes pueden hacer el colador de la bolsa de un pantalón de cualquier pantalón y les va a quedar igualito por eso no hay problema ahora le vamos a echar una medida de café copeteadita al colador miren una medida miren ahora en el paso número 3 le vamos a echar el azúcar al colador tenemos que echarle 3 de azúcar no hay azúcar le dije a este chavalo jodido que no me va a gastar el azúcar bueno chavalo jodido ah si que el chavalo jodido anda en el hípico ah voy a mandar a mi sobrino en el enrique mirenme doña faula que le traigo mire vaya donde doña sin porosa y dale que me mande media libre de azúcar oiga estoy haciendo un café para el programa vaya y apúrese si no venga tarde aquí le dije a este chavalo jodido que no me va a gastar el azúcar ay este chavalito me salió peor que el chavalo jodido nunca vino aquí viene hoy y el azúcar dice esa mujer que ya no le he afiado ay dios mío tanto no entonces mire vaya donde doña amarilla que me preste dos cumbitas de azúcar por favor a esta mujer no le vuelvo a afiar y hay que tener orgullo uno hay que se muera de hambre no le vuelvo a afiar este café nos va a quedar bien divino y humalera vos chavalo sopladuras de fuego la humalera ya me tenés como loca este jugo no es grande doña paula ya me voy ve que chavalo mas mal creado este vamos a soplar yo no todos quieren que uno haga continuamos echándole el azúcar al colador miren le echamos las dos cumbitas que nos presto doña maria y ahora solo esperamos que el agua irba y ya vamos a finalizar el cafecito le jala la cachimba ahí le chupa ahí le chupa la cachimba después de haber agregado las dos porciones de azúcar solo esperamos que el agua irba para después proceder a colar el café como pueden ver mis dedos están bien tilosos porque una mujer que se respeta camina la mano tilosa en la cocina bueno ahora el agua ya está hirviendo ahora la vamos a echar en el colador voy Manuel Enrique anda traeme un trapo que agarre esta jarra y me quemé la mano apurate no yo ya estoy cansada mi hijo suyo soy ve que niño mas mal creado este ni modo lo voy a traer yo pues aquí tenemos el trapo ya siempre es importante mantener todo ordenado en la cocina ahora vamos a agarrar el agua y vamos a echarla a través del colador miren y va saliendo el café ay me quemé la mano esta agua esta hirviendo esto es lo que sufre una mamá de casa miren quemada y todo este café nos esta quedando riquísimo ahora nos servimos el café en nuestra tazita aquí miren este es el mio y este es de este chudín jodido malcriado toma te iba a dar pan pero porque no quisiste ir a hacerme el mandado te lo vas a ver así simple sin nada como quedo dicen que los bolos y los niños siempre dicen la verdad como quedo este café bien rico pues vayase para allá vayas antes o vayas largo vamos a probarlo este café nos quedo riquísimo si vos conoces una chavala jodida que no sabe hacer café etiquetala este video no olvides compartirla y dale me gusta a esta pagina paulito castellón tv oiste para que siempre estés viendo todita la receta de cocina al mejor estilo de doña paula nos vemos en el próximo video y ¡Suscríbete al canal!